y ahorita la procesión de bailar ahorita la procesión alegrar a la gente y que les guste verdad que se sientan alegres y que se sientan contentos de eso se trata importante eso es que ya le pedimos una señora café y chocolate regalando café aunque ya lo pedimos pero y si llega a venir la señora ya me la va a votar vaya ya van a traer dos cafés que queremos café el café de cualquiera el café quiere el café quiere como va en la copa el señor ¿Solo uno? ¿Solo uno? ¿Ah? ¿De pan dulce? ¿De pan dulce anda? ¿De cuál es? Novia, salpores, poliaba ¿Zapatito? Ah, pues una novia ¿Una novia? ¿Y usted de qué café le doy señor? ¿De cuál le doy? ¿Yo no? ¿Y usted de qué café? No, hombre, rico No cualquiera me dijo, ¿eh? Pero rico, novia Ah, pero dos horas serían Hola, hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola 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 ¿Con quién? La colocha a ver qué le pasó a la colocha ¿A qué le pasó a la colocha? ¿Qué? 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 ¿De quién es lo que? ¿Ahorita mi amor se lo puedo traer? ¿Qué? ¿Qué? Mucho grande Es que son de gine ¿Va? ¿Está bueno? ¿Que? ¿Dos pocas en el medio? ¿Qué hora son clavos? ¿Cómo me llamo usted? ¿Tiene permiso para ir a pagarle? ¿Por qué es su nombre? ¿Ya saqué permiso? ¿Es famoso? No. Hasta rato para la gente. Yo sigo, pero nunca le escribo. ¿Pregúntale? Antes de dormir. ¿Por qué? No, ya bailando. ¡Ah, ya sé! Broma, broma. Broma, broma. ¿Cómo voy a comer la fruta porque están calientes? Ahí acaban de hacer un coño también. Voy a querer yo caliente. De la hermana todos los milagres, milagres, milagres. Si quieren silencio. No, no, no. No, 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 no. Gracias por ver el video ¿Quieres voy a ayudar? Hey, yo no sé por qué le quiere ir Chayanne Para ver qué no sale por ahí A ver qué te sale por ahí Pues sí Chayanne se quiere ir para ver qué le sale Quisiera conocer Nueva York Cómo son las ciudades allá Conocer Nueva York, Chayanne Chayanne ya día se quiere ir No sabe en realidad cuándo se va a ir ¿En qué lo que pasa es que venden y repienzan Porque están los detalles Imagino que me salen al encanto y me empiegan No, no te pueden fregar Me van a quedar a quitar los órganos Los desgraciados ¿Los órganos? Pues sí, para venderlos ¿Y quién te ha dicho eso, Chayanne? ¿No? Una vez pidió un video Es una cosa desvierta Que se cortan a la persona Y piden rescate Pero si no tiene familiares Ya dan en a mí Ah no, hombre ¿Así te han dicho? Sí, ma Está bien, Chayanne Le voy a quitar el Dije que estaba así viendo Pero le voy a quitar el disco Bueno, para llegar más rápido Sergio Pero si quiere lo retrocedemos Porque no sé en realidad De qué empezó ¿Y entonces Claudia? ¿Qué pasó? Sergio Para llegar más rápido Me están diciendo que Por la unión me vaya Que te vayas por la unión Para allá De la unión Ya llego ya para la unión Anda allá del can No sé en realidad Qué es lo que pasó Don Hipólito me dijo Pero se me olvidó al final Ya la andaba El del can Me encanta, Claudia ¿Qué pasó? Dime ¿Qué vas a hacer? No, yo aquí me quedo Me voy a ver como hoy Voy a amanecer aquí Aquí voy a dormir Ahí mañana nos vemos Me va a ir para Ucací ¿Cómo? Sí, por favor Aquí bailó bastante Sí, bailó bastante Yo soy de Nicaragua Qué bonito está acá No, me iba a bailar A ver lo que dicen estos también Otros ignorantes Son los parches que hay Este Hay fuego Está bien calmado ahí Sí Bien calmado y aburrido Mejor decidió Llegar para acá No, no puede ir No puede ir No, 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 no puede ir Gracias, gracias, gracias Sí, se acabó el combo Pero sigue el vacío Sigue el vacío Con Sergio 24-7 Y aquí tenemos Sacha Yang Robo Tenemos Así es que A ver Bueno El ambiente está bien bonito Aquí la verdad Vamos a ver A ver arriba Qué hacemos Bienvenidos a todos Vamos a la vida Después nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Ayúdame con la dieta Mañana va a venir 2 de la tarde Saludos a la roquera Saludos a las 3 o a las 4 Saludos Saludos a todos los que nos están viendo ahí Gracias primita Prima, prima Bendiciones Ana Romero Que nos ve Desde Atlanta, Georgia Bendiciones a todos los que están conectados ahí Si ustedes no hay vacío Nosotros no vacilamos Pero con ustedes siempre hay vacío Así que sigan Sergio y el vacío salvadoreño Saludos a Larry Falcón Y a todos los que están ahí En el programa 24-7 Nosotras Y en serio Para la fecha De que le ir ¿Qué? Ah Para la fecha De que le ir Ya estoy algo listo Mira Usted no va a hacer Entonces está listo Para allá Para allá Sí En el nombre de Dios Ya un mes más Ya estoy más Más buenote Entonces ahí Preparame Lo que tengo que hacer Entonces ahí me aviso Y nos vamos Vamos a hacer ejercicio Por lo menos Ahí lo veo Ya veo Que necesito correr Hasta allá Sí Hay parte que tienes que correr Ni la llorona Hay parte que tienes que correr Porque Esas son son Las migras Cuando va atrás De vos Hay que salir No hombre Ya me va a descubrir No Si es él Yo soy incógnita Y no voy a No voy a Como Claudia No voy a aparecer Y hay que decir Me voy a decir Me voy a decir Me voy a decir Pero aquí no me quedo Pegar carrera Y a modo Que no me voy a dar Pero Chayán Ya Ya Ya